Debería mostrarte Tengo aquí la razón Solo escucho tu nombre Suena en mi corazón Ya no puedo distinguir colores Me has dejado sin fuerza para alzar el vuelo Y a pesar de todo sigue amaneciendo Y yo sigo caminando Sigo caminando Lo mejor de mi vida ha sido Lo mejor de mi vida ha sido Lo mejor de mi vida ha sido Miro atrás con cuidado de no tropezar Pues nada se detiene por mí Debajo de las flores más bellas enterré Recuerdo tu historia Y el sonido sordo de tu piel Me golpea de noche Lo mejor de mi vida ha sido 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 Y ya no puedo despertar Y ya no puedo despertar Y ya no puedo despertar Lo mejor de mi vida ha sido Tu recuerdo guía el rumbo fijo Yo te sigo Pero ya no hay tiempo Lo mejor de mi vida ha sido Lo mejor de mi vida ha sido Y no te olvido Gracias por ver el video Gracias.